¿Qué es la administración educativa? En este video te hablo de las funciones, los tipos y ejemplos de la administración en educación. La administración educativa juega un rol crucial en la gestión de centros educativos, asegurando el uso óptimo de recursos para facilitar el aprendizaje y mantener la calidad educativa. En México, hay más de 250.000 escuelas que requieren una dirección eficiente para satisfacer las necesidades de los estudiantes y garantizar un aprendizaje efectivo. Esta disciplina se encarga de administrar los recursos administrativos, humanos, académicos y tecnológicos disponibles en las escuelas para promover un entorno de aprendizaje efectivo. La meta de la administración educativa es incorporar procesos administrativos que mejoren la gestión escolar y adapten a las instituciones a los cambios globales y tecnológicos. Existen varios modelos de gestión escolar que varían según las necesidades pedagógicas y características culturales y sociales del entorno, todos con el objetivo de brindar educación de calidad. Los enfoques de administración educativa incluyen la gestión directiva, pedagógica, financiera, administrativa y comunitaria, cada uno centrado en aspectos específicos de la gestión escolar. La financiación de la educación puede ser pública, privada o mixta, dependiendo de la participación del Estado y la autonomía de las instituciones, particularmente en el nivel universitario. Ejemplos de herramientas de administración educativa incluyen plataformas como Cifra Educación y Certificación ISO 9001, que ayudan a mejorar la eficiencia y satisfacción en la gestión escolar. Programas como Class Life y PIDIAS Académico ofrecen soluciones integradas para la gestión académica y administrativa, facilitando la organización y comunicación dentro de las instituciones educativas. La maestría en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos de UNIR México proporciona a sus estudiantes las herramientas y conocimientos para mejorar la organización, estructura y calidad de las instituciones académicas.